Enterrado en Ejecutores, soy Traction, y sed bienvenidos al tercer capítulo a la serie del ejército guerrero 4, con la Alemania nazi, con el rey de Alemán. Estamos interviniendo en la guerra civil española, se está trazando un poco como conflicto este o este. Ya han tomado Madrid, el último capítulo en algún momento, me ayudan a estos amigos japoneses y españoles. No sé si están interviendo los portugueses, no he visto ninguno, o los italianos. De momento no, y creo que tenemos unidades para desplegar, efectivamente. Vamos a hacer clic aquí. Ahí está, se han creado unas cuantas más. 21, 22, 23 y 24. No sé hasta qué punto podemos poner a crear más unidades, vamos a darle un par más a cada uno, a ver si cuela. Si no cuela, pues nada. Si no es que se hace algo en plan que es ineficiente, pues paramos de hacerlo, no pasa nada. No he puesto el cronotrifero, perdón. Vale, pues... Vamos a comprobar si podemos mandar más... Comprobar si podemos mandar más voluntarios. Sí podemos mandar uno más. Vale, pues vamos a hacerlo. Bueno, que no nos viene nada mal, teniendo en cuenta que nuestros voluntarios son unas máquinas de matar, pues vamos a hacerlo. Así que tenemos aquí... Hombre, tenemos una montaña, lo podemos mandar, que nos va a venir interesante. Y podríamos hacer... La idea esta que hemos tenido en el capítulo anterior de ir hasta Barcelona por el norte de España, por Aragón y Cataluña. Vamos a hacerlo. Aquí está. Esta es la unidad de montaña, muy visual, como es, me encanta. Creamos una nueva división. Vamos a hablar con nuestro amigo Paquito. Voy a... Y ahí está. Se ha mostrado con 5 de amenaza mundial. Ya viste, pero bueno. Vamos allá. Vale, esto se está moviendo. Vamos a intentar apoyar por ahí. Y la otra unidad, ¿dónde la tengo? Tío, que la perdida he visto en el capítulo anterior y yo no la he encontrado. Está aquí. Creo. Efectivamente. Vamos a atacar ahí. Intentar un poco hacer más grande este estrecho. Y hacer un poco la columna al revés irnos hasta Barcelona. Sería bastante guay. Vamos a hacer construcción. Que hace que se construyan más rápidamente los edificios. Y vamos a por... Industria concentrada mismamente. Industria dispersa. Estas opciones son una u otra. O sea, que hay que tener cuidado con lo que elegimos. Yo diría industria concentrada, ¿o qué? Máximo de fábrica es un estado. Y esto sería... Vulnerabilidad. Menos vulnerabilidad a la fábrica ante bombas. Esto mola porque esto es como que unas... Si concentramos las fábricas en un estado son más potentes. Y esto serían menos fábricas por estado. Pero serían menos vulnerables al bombardeo exterior. Esto está muy bien. Me mola la idea. Vamos a concentrarla. Aunque esto es crear blancos fáciles, ¿no? Para los enemigos. Así que hay que tener cuidado con eso. El frente sur está un poco hecho polvo, ¿no? Pero vamos, yo preferiría trazar un frente así en el norte. Esta guerra no es el mejor ejemplo para ver de forma clara cómo funciona el sistema de planes. Pero bueno, es inevitable. Es cómo funciona la guerra civil española. Y es el punto de la intervención que podemos hacer. Así que tampoco pasa nada de momento. Lo ejemplificaremos con esto. Y os comenté en algún momento que me gustaría conquistar a Arabia Saudí. Pero no sé hasta qué punto jugárnosla. Tenemos que desplegar, por cierto. Barcos, ¿verdad? No lo sé, a ver. Porque aquí vemos el ejército, pero no los barcos. Aquí está el tema de los préstamos. Esto en teoría se crea automáticamente. Entonces, se va juntando de algún modo. A ver, mapa naval. No estoy viendo de forma clara, pero es que yo tengo la duda. Tengo ejércitos aquí. Pero estos eran los de Suecia. Los de Dinamarca, perdón. Los hipotéticos de Dinamarca, claro están. Aquí tenemos... Aquí se han creado cinco barcos. Hombre, digamos que son estos. Vamos a dejarlos de momento. Yo creo que son esos que sí que se han creado. Pero bueno, eso no lo tengo muy claro de momento. A ver. Vale, han llegado las divisiones nacionales. Vamos a traerlas aquí. Y vosotros vais a venir hasta aquí. Vámonos a los Pirineos. Tengo que asignarla, perdón, al cuerpo de mando principal. Ahí está. Que ya controla tres unidades. Puede controlar hasta 24. Por lo que recomiendo. Esta batalla estamos ganando. Contra Calixto mola. Y bueno, no os he comentado mucho el tema de los DLCs. Los DLCs gratuitos. Que quiero decir, ya sabéis que con la edición de 50€ os vienen con unos DLCs visuales de tanques y de... Sí, de varios tanques y de cruceros. Y luego hay dos DLCs gratuitos. El primero es muy sencillo de entenderlo. Son DLCs de cohetes y de artilleros. Pues básicamente te traen varios diseños en 3D para algunas unidades. Eso, que pasamos a tener pues más mejoras visuales, ¿no? Para algunas unidades que se mostrarán de otro modo. Gracias a ese DLC que se llama Rocket Launcher o algo así. El DLC. Y es gratuito para todos. No sé si es el que te tienes que loguear con la cuenta. Que ya sabéis que todos los juegos de Paradox tienen un DLC gratuito. Bueno, todos. El Crusader Kings 2 y el Europa. Y creo que el Stellaris también. El Stellaris creo que lo van a sacar. Creo que no había salido todavía. Si no me equivoco. Vale, este tiene que regenerar suministro sin moral. Vamos a moernos aquí. Y creo que es el de los cohetes. El de los cohetes es el que va a venir por loguearte. Y luego tienes otro DLC también. Que este ya va a ser para todo el mundo. Que es el de Unidos y como era Unidos y Libres creo que era. Que es un DLC para Polonia. Que es básicamente. Veis que aquí tenemos el árbol de enfoques. Que en este caso es el de los alemanes, ¿no? Pues digamos que los países que no son principales. Digamos, por ejemplo. A ver, uno como muy secundario. Joder, es que aquí está todo colonizado, claro. Siam, por ejemplo. Siam no va a tener un árbol propio. Porque no fue un país piloto en la Segunda Guerra Mundial. No fue un país de los importantes. Entonces, Siam tiene un árbol genérico. Muchos países secundarios tienen un árbol genérico. Lo que hace este DLC es que te da un árbol específico para Polonia. Y este árbol te permite, por ejemplo, forjar una alianza con los países de los Balcanes. Con Turquía creo que también. Y con los países del Báltico. Para defenderte de las agresiones externas. Vale, ya han llegado las unidades. Poco a poco vamos avanzando. Y ya digo, esos dos DLCs son gratuitos. O sea, que son parte del juego que vais a tener todos cuando salga el día 24. No, perdón. El día 6 de diciembre. Ay, 6 de diciembre. Estoy muy tonto yo, eh. Es que me pasa algo en la cabeza. El día 6 de junio. El día D. El día del desembarco de Normandía. Que vamos a intentar en esta serie que no se repita ese infausto acontecimiento. Para la pobre Alemania nazi. Franceses aquí en la frontera. Brigada colonial. ¿Por qué tienes aquí las brigadas coloniales, Francia? ¿Cuál es el punto? Mirad, por cierto, el paso de las horas. Es que me encanta, tío. De día. De noche. Pasa mucho más rápido el juego que en el Joy 3, ¿verdad? Nos da la impresión. También el tema de la ruleta es como muy bestia. Es como... Pero bueno. Es inevitable. Ok, vamos a adentrarnos ya en el conflicto español. A ver si la vamos a leer. Hemos vuelto a aparecer a gozo. Y tú te estás moviendo hacia no sé dónde. Muy bien, ¿por qué? Ataca ahí, hombre. Me falta una unidad que no la estoy viendo. El de montaña está aquí. ¿Y este hombre dónde está? Me gustaría que fuera como con la Q en el Stellaris. Que leas a la Q y te... Te indica dónde está la unidad. Pero bueno. Pero no la estoy viendo. ¿Dónde estás? Sí, me gustaría que se indicase. Pero bueno. Aquí están los de montaña atacando. Vamos a hacer... Pero es que no la veo. Bueno, ya la encontraremos, supongo. Porque creo que juntas no están. Tampoco está peleando en ningún sitio. Aquí han hecho una especie de bolsa. A ver si la conseguen mantener. Vamos a organizar nosotros el frente de Aragón un poco. Me gustaría juntar a todas las unidades y ponerlo. Así terminan estas dos batallas. Sobre todo tomar Zaragoza, que yo creo que es prioridad. Ah, mira, están aquí. What the fuck. ¿Pero dónde vais? ¿A dónde vas? Es que no lo entiendo. Venga, vente para arriba. Anda, que me estás calentando. Que sea pasando por aquí. Y de paso ganamos esta batalla. Vale. Y ahora... Estos se van a cuba otra vez también. Pero que yo no quiero que os pongáis en ese frente. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser retrasar el frente. Ahora cuando podamos terminen las batallas. Hombre, podemos meter caña aquí. Vale, policía militar. Vamos a poner aquí... Compañía de mantenimiento. Mismamente. Pero por supuesto podemos investigar otras cosas. Podemos meternos a saco con el tema naval. Que deberíamos empezar pronto. Porque si no nos quedamos obsoletos. Y nos revientan los ingresos el trasero. Y no es plan. Entonces, el tema naval tenemos que revisarlo. Por supuesto, si es una nación que se lo te vas a dedicar a la guerra terrestre. No merece la pena meterte en tema naval. Necesariamente. ¿Podemos coger los aviones y intervenir en España? Región ibérica. El bombardero se ha ido. Bombardear. Es que, por ejemplo, los cazas y los bombarderos... O sea, no siempre vas a poder hacer lo que quieras con los aviones. Hay aviones de apoyo que solo puedes utilizarlos en zonas tuyas. Zonas aliadas, por así decirlo. Hay aviones que solo puedes utilizarlos en zonas donde hay aviones enemigos. Y como los cazas, por ejemplo. Y hay aviones como los bombarderos que solo los puedes utilizar en las zonas enemigas. Aquí estamos perdiendo una batalla. Y no tienen comandante, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer... Muy amablemente es quedarnos ahí. Y lo que quiero hacer es... Poneros en este frente. Es que el problema es que se van a repartir. Si los centro aquí... Bueno. No sé si se van a mover mucho. Bueno, al menos el frente ya está más claro que al principio de la guerra, desde luego. Ponemos aquí. Y vamos a intentar marchar sobre Zaragoza. Y aquí tenemos las brigadas de montaña. Aquí está el rey Sautoba. Vale. Y vamos a construir el muro occidental. Que sería una especie de línea Maginot, pero en la zona alemana. Que tenemos pocas unidades aquí, por cierto. Vamos a meterlas... El azul. Así que vamos a meterlas en el frente azul. Y... Colocarlas en el frente. Ahí está. Y esta es igual. Vamos a colocarlas en el frente polaco. Que se reposicionen bien. Y vamos a ver si podemos sacar más unidades. Unidades por cierto. Seis unidades aquí. Otras aquí. Más. Más. Vale. Ya empezamos a tener bastantes, bastantes unidades. Vale. ¿Y dónde las asignamos? Vamos al frente polaco mismamente. Y hacemos clic aquí y se empezarán a mover. Ahí está. Vale. Que se posicionen ahí bien. Vamos a comprobar si podemos mandarle más amigos a Franco. Bueno. De momento creo que nunca me han dejado mandar más de tres, creo, eh. Podemos poner un nuevo gobernador. Vamos a poner este. Que hace que construyamos más rápido las fábricas civiles y las infraestructuras. Que nos viene bien también. Por cierto, ¿qué tal van? Están terminando las fábricas militares. Guay. Vale. Pondremos a hacer infraestructuras después, seguramente. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Dónde me vas? A defender Madrid. Bueno, vale. Aquí han hecho otra bolsa. Lo cual está bien. La IA lo está haciendo bastante bien ahora mismo. Bajo mi punto de vista. Así gana Madrid y empezamos a apoyar estas batallas. Aquí hay otra batalla que estamos ganando. Como ustedes ya digo, poderle dar un botón y ver exactamente dónde están. Ah, mira, aquí tenemos los otros. Ah, no. Vale. Vamos a apoyar aquí. A ver si les aplastamos. Y vosotros... Yo me quedaría aquí quieto, eh. Es que estos son de montaña. Yo quiero que estén peleando en los Pirineos. Aquí están invadiéndonos los soviéticos con un tanque. Va a ser complicado que ganen esa batalla. Los sublevados. Pero bueno. A ver, apoyamos al bando que nos interesa. ¿Sabes? Queremos tener un máximo de gobiernos fascistas en el mundo. Como sea posible. Antes del estadio de la Segunda Guerra Mundial. Que se unan a nuestra facción. Por cierto. ¿Qué tal va el rollo este de... De aumentar los fascistas? Como veis aquí han pasado de un 4%. Creo que eran al principio un 27%. Hay elecciones el año que vienen. No sé si podríamos llegar a ganarlas. Pero bueno. Yugoslavia. Están más avanzados. 29%. La mayoría es 47%. Y bueno. Podríamos empezar a apoyar a otro país más. La verdad. Aquí está el Metaxas. Pero creo que Metaxas será fascista. ¿No? ¿De dónde más puede ser interesante? En Rumanía. Que hay petróleo. Que Rumanía casi que lo acabaremos invadiendo. Así que... ¿Metemos fascistas en el Reino Unido? Hay un poco de fascista. ¿No? Me parece. Unión Británica de Fascistas. Sí. Pues vamos a... A estimular los fascistas en el Reino Unido. Vamos para allá. Eh. Vale. Están aquí. Y tú... Yo qué sé. Avanzar desde el sur a Aragón. Porque en teoría esto está más o menos controlado. Porque son ellos los que atacan, creo. Si vamos a intentar liberar a esta gente. La verdad que están un poco agobiados. Juegos de la onceava Olimpiada. Los undécimos Juegos Olímpicos se celebraron recientemente. Ay, que está pasando el tiempo, loco. En Berlín, Alemania. Asistieron a atletas de 49 países diferentes en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos del 36 son los primeros en la historia que han disfrutado de una cobertura limitada. De televisión en vivo. Los Juegos fueron una victoria significativa de propaganda para el régimen alemán. Que pasó prudidamente el evento. Así tuvo un éxito tremendo. Los atletas alemanes tuvieron más éxito que nadie. Ganando 33 medallas de oro. Mientras que los estadounidenses quedaron en segundo lugar con 24. Cuatro de ellas fueron ganadas por Jesse Owens, el atleta más exitoso de los Juegos. Que por cierto era negro. Y cuentan, no sé hasta qué punto es cierto, que a la hora de dar medallas, pues Hitler se marchó del campo, ¿no? Porque era negro. Hemos demostrado nuestra mejor cara al mundo. Me acabo de fijar que sale el logo de Paradox en el periódico. What the fuck. Molan las coñas estas. Sí, los Juegos Olímpicos. Claro, son en Berlín normalmente. El país donde se hostean los Juegos suele ser el más exitoso. Porque están más habituados al clima. Lo tienen más cerca. No tienen cambios de altura y cosas así. Los atletas. En general, ¿eh? No digo que sea así necesariamente siempre. De hecho aquí, yo que sé. España nunca es que haya ganado nunca muchas medallas. Sí que ganan medallas, pero nunca una burrada, ¿no? Y cuando fueron en Barcelona en el 92, creo, 1992. Nos llevamos un montón de medallas. Y también ha tomado un estado, se han exonerado Etiopía y se han incautado 1628 bienes de equipo. Ha terminado la guerra de Abyssinia, el último estado nativo precolonial que quedaba en toda África. Está repartida por los ingleses intentando formar un camino del norte al sur. Con Sudáfrica siendo holandesa, pero creo que está dentro de la Commonwealth a estas alturas, efectivamente. Sudáfrica y el apartheid. Está en los aliados. Sí. Está en una especie de Commonwealth. Y Francia de este a oeste, ¿no? Y ahí está Cecil Rose y todo el rollo este. El corazón de la oscuridad. Pero bueno, nada que no hayamos tratado mucho ya en el Victoria 2. Joder, es que se están colando todo el rato, me cachis la madre. ¿Dónde tengo los de montaña, tío? Aquí. Se han metido aquí, ¿por qué? Pero se mueven solos, tío. Es que me da un poquito de rabia. Prefería que encontrarlo yo todo. Vale, atacadme aquí mismo, yo que sé, hace algo. Ah, que están retirados. ¿Puedo controlar yo lo que haces, por favor? En fin. Falta una unidad que está aquí. Han tomado esta provincia, vamos aquí. Vale, parece que vamos a conseguir antes el sur que no otra cosa, tío. Y vamos por detrás. El 8% de esto está ganadísimo. Y aquí igualmente, aunque crucemos río. Tú quédate aquí. Y aquí hay una unidad nuestra, ¿no? Pero está atacando, tío. Yo preferiría que se liberase. Vamos a intentar ayudar aquí. Frente a Aragón... No lo estamos haciendo como me hubiera gustado. Pero me trolean un poco mis unidades. Nosotros estamos cruzando un río, pero deberían entrar primero estos. Y nosotros apoyar el ataque. Mira, 98%. ¡Guau! Vale, quédate aquí. Me gustaría que también te avisas, seguro que se puede configurar, de que... de que ha tenido un combate para que puedas evitar que las tropas se muevan. Porque muchas veces terminas una batalla, pero te interesa que tus tropas se queden en la posición en la que estás. Y que ellos se retienen. Nos la jugamos hasta Valencia. Venga, esto es como tirarse un triple. En una conversación. Están pasando desgaste. No nos van a dejar, pero bueno. Si cuela, va a ser bastante glorioso. Vale, empieza una batalla ahí. Estamos... Es que me hace gracia porque estamos con una unidad de montaña atacando Valencia. A ver, ya tenemos la radio. Habrá que construir estaciones de radio. Informática. 240 días son muchos. Vamos a meternos un poco en aviación, yo creo. Cazas pesadas. No, no, no. Doctrina naval hay que elegir una. Y doctrina terrestre. Son muchos años, tío. O sea, son muchos días, yo creo. Vamos a poner flote en potencia. Solo puedes elegir una, eh. Una doctrina. Hay varias ramas. Ahora os lo puedo enseñar. Aún no me sé bien las teclas. Aquí, investigación. Hay varias doctrinas. ¿Qué sería interdicción del comercio? Esto sería hacer foco. O sea, que tu flota primordialmente fuera buena al atacar comercios. Hasta que sea buena per se. Que sea una bestia. Y otra, y esta es tener portaaviones que puedas colocarlos, pues yo que sé. Por ejemplo, aquí en Valencia. Y que atacasen a tierra, ¿no? Que eso es interesante también. Pero bueno, como lo que necesitamos primordialmente es superioridad naval. Necesitamos superioridad naval, pues vamos a empezar por esa tecnología. Y también por probarla. Porque yo que sé, tampoco es que sea yo ahora un jodido experto que pueda deciros cuál es la mejor tecnología a pillar en cada momento. De momento lo que tenemos que hacer es probarlas y luego iremos viendo. Bueno, a ver si tomamos esto. Está a punto de acabar esta batalla ya. Damas o lineares. Un montón de generales. Que desde luego, de eso nos falta en el Hell's of Iron 3. Ahí en el Hell's of Iron 4, perdón. Y aquí esto, ¿no lo tomáis o qué? Ahora. Están atacando. Quedáis una división republicana, ¿no? Vale. Han tomado ya esta zona y se están moviendo aquí, ¿vale? Fajicas militares libres. Una nueva. Un barrio táctico, mismamente. Sí, porque estos van siendo bastantes al día y tal. Vean, si tomamos Valencia y dejamos ahí el capítulo. Y... Efectivamente lo hemos conseguido. Wow. Han tomado Valencia. No por mucho tiempo, porque mi unidad ha decidido irse. Estoy por crear un nuevo centro de mando y así se irá todo el rollo de los... Se va a ir todo el rollo de los... De los frentes. Vamos a crearlo. Ok. Arrommel. No, teníamos a otro. Era este, ¿verdad? Monsten. Creo. Y en fin, muchas gracias por llegar aquí, chicos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Rirto, recordaros eso. Que Hersoberon 4 sale el 6 de junio. Y que esta serie va a ser día a día. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.